Creo que una de las cosas que me gustaría retomar del tema de la ley no se consulta, miren, yo creo que esa es una visión de manual, como si efectivamente la ley fuera una cuestión que de oficio se lleva a cabo y que todo mundo cumple como con los diez mandamientos, ¿no? O sea, efectivamente la ley implica una presión, una tensión social en todo país y por tanto la ley se empuja, la ley se convoca, la ley se exige y en ese sentido, pues obviamente este es un ejercicio en esa línea. Y por eso a mí me parece que no solamente es un llamado a consultar sobre esto que muy bien explicaba Lina, pero que tiene que ver con la impunidad. Y miren, muchas veces no es que el presidente en turno haya sido el autor directo de alguna de las masacres o del clima social que se vivió en cada sexenio. El punto aquí es que son los responsables y por tanto los que llevan la voz de mando y los que pudieron en su momento tomar las decisiones para generar toda una serie de decisiones que cambiaran la historia en cada uno de los sexenios. Entonces, yo creo que también habría que verlo cada periodo, porque cada periodo fue y acompañó al que siguió y le permitió continuar con la impunidad al siguiente presidente. Gracias. Gracias.